¿Hola? 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 Allá vamos con el supositorio, Manuí No me sé los mapas, no me sé los mapas Y los motores ha tomado por culo uno del otro, tío No creo que estén en esto Ah, sí, están aquí, están aquí, mira ¡Hala! ¡Abuelo! ¿Dónde se ha metido este? ¡Gracias! ¡Gracias, niña! ¡Gracias, nena! ¡Gracias! ¡Thank you, thank you! ¡Toma, abuelo! ¡Oye, oye, oye! ¡Que te doy adorno! ¡Venga! ¡Ya te ibas a escapar, hombre! ¡Está tiquetecito! ¡Uy, encima aquí está! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¡Ya estamos con esto! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos, abuelo! ¡Venga! ¿Aquí habrá gancho, no? ¿Qué pasa aquí? ¡Venga! Aquí está, es que no me ha oído Es que no me ha oído Amasi y Jessie Vamos, Jessie No han ido a por el otro todavía Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va el bicho, ahí va el bicho Gracias, abuelo, gracias Venga, tío Gracias, abuelo ¿Dónde hay aquí un pincho, tío? Venga, no me jodas, tío Esto es lo peor que se me da, tío Se me escapa No me sé los pinchos No me sé nada, tío Es que es escandaloso esto Hasta luego, hombre Pa' ti Pa' ti El abuelo Ah, si está aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, morena? ¡Morena mía! Ni, no, ni, no, no, ni El abuelo tiene que morir ya, eh Pa' ti Si te crees que voy a ir a por ti Pa' que me jodas esto Si vas a apañar ¿Ya lo han sacado? ¿Qué cabrón? ¿Cómo me lo han jugado, tío? Venga ya, tío Joder Él los ha tomado por culo ya, coño Este muerto Y el otro es que está aquí ¿Dónde está? ¿El otro dónde estaba, tío? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? Vale, ¿dó? ¿Quién es la otra que había cogido? No me acuerdo quién era Era la otra, tío ¿Hola? 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 ¿Dónde está, bonita? ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¡Oh! ¡Qué bonita! Ahora el otro ya estará esperando Nada más que la... ¡Hostia! Hay aquí uno ¡Al... ¡Hoyo! ¡Y ahora la pre... ¡Toma, pre-made! ¡Coño! ¡Premades ni hostia! ¡Tanta pre-made! El otro ya estará... El otro ya estará... Sabrá dónde está la mierda del... De la... De la tapa El otro ya estará... El otro ya estará donde está la alcantarilla y se va a pirar Ahí viene, ahí viene, ahí viene Atajo, 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 atajo... ¡Eh! ¡Ya eres mía, ya eres mía, ya eres mía! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Lo venden, tinto! ¡Venga! ¿Dónde estará la puta la tapa, tío? ¡Oh, la encontré! ¡Te la tapo, te la tapo! ¡Ale! ¡Vamos, bonita! ¡Vamos, bonita! ¡Ah, pero si ya lo tiene abierto, tío! ¡Está aquí ya, tío! Yo creía que... Esto estaba cerrado ya ¡No, pero eh! ¡Es que no me entero, tío! ¡Se me va a escapar por creer que estaba esa puerta abierta! Como estoy buscando la tapa... ¡Oye, pero aquí hay sangre! ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡No, tío! ¿Dónde ha muerto? ¿Hola? No se ha escapado nadie Ok, thank you so much Appreciate it Partida para echar Con el doctor, venga 1-21, esta partida hay que hacerla Para subirla a YouTube, Manuel Venga, GG El level 4 era el que quedaba el cabroncete GG